Muchas gracias al señor archivero de la Real Mastranza de Caballería de Sevilla, al señor presidente de Letera, a las señoras y señores, amigos, aficionados, todos. Quiero en primer lugar agradecer la organización de este bonito evento y a la vez que se hayan acordado de nosotros y que podamos estar aquí con el mayor gusto. Ya se ha hablado aquí bastante sobre el caballo vaquero, sobre la doma. Quiero decirles que tradicionalmente los caballos de vaquera más utilizados aquí en Andalucía han sido cruzados y hoy día estos caballos se pueden resumir en angloárabes, en caballos hispanoárabes y las tres sangres, es decir, anglo-hispanoárabes. Bien, a grandes rasgos, el caballo vaquero pensamos que es de talla media, no muy grande, con un cuello fino, más bien largo que corto, con un dorso fuerte, poderoso, una grupa ancha, grande, fuerte, unas extremidades fuertes, los corbejones anchos, abiertos y, muy importante, buen carácter y buena boca. En el pasado, pues, se abusó de utilizarse mentales que venían de las carreras puras sangres y eran desechos y, bueno, contribuyeron a crear cierta mala fama porque tenían mala boca, tenían mal carácter, agrios... Felizmente, hoy día, pues, esto se ha superado y ya, pues, se selecciona, se habla de esto, pues, de otra manera y esto se ha desterrado, ¿no? ¿Qué duda cabe que hay cruces o razas más adecuadas para un propósito? Todo depende mucho del caballo en sí, de su carácter, de su exposición al trabajo y, sobre todo, como decía mi antecesor Antonio, pues, para esta doma es muy importante la belleza del caballo, ¿no? Algunos dicen que el toque español es necesario y, bueno, pues, seguramente lo sea, ¿no? Pero, bueno, podemos decir que hoy día y con las técnicas de doma que tenemos, pues, ya estas cuestiones se han depurado y, realmente, el caballo de doma vaquera, pues, importa mucho su morfología y la doma. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a unos de otros? Porque, realmente, de estos caballos de vaquera, en muchas ganaderías y en muchas razas lo podríamos encontrar, pero, realmente, lo que hace diferencia podría ser la doma, ¿no? Entonces, quiero contarles que la doma es lo que marca estas diferencias. En el campo es mucho lo que se le exige al caballo de vaquera. Que tengas docilidad, prontitud, es estar en las piernas, obedecer con rapidez, velocidad para alcanzar al ganado, lo que llamamos arreones, fuerza para derribar, parones, vueltas sobre los posteriores. Es una doma práctica, sin adornos. La sobriedad la caracteriza. Esto no se aprende en los picaderos, sino en el campo, en el ejercicio, manteniendo sin variable a lo largo del tiempo. Los ejercicios de pista han sido un reflejo de lo que se ha hecho siempre en el campo. Y de la doma vaquera de campo ha hablado extensamente Álvaro Domecq, y no me quiero yo extender mucho, pero realmente el caballo tiene que tener un buen carácter y una buena boca. Decía antes, este caballo que provenía de pura sangre inglés, que se revelaba, porque la doma, al tratar de sujetar al caballo, que debe ser como un muelle, que debe tener esa impulsión para arrancarse, esos parones, eso requiere mucho esfuerzo en el dorso, en los riñones. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no tiene buena boca y buen carácter, se ponen rebeldes, ¿no? No quieren estar ahí, porque el esfuerzo y meterse debajo de la masa para poder volver sobre los posteriores cuesta trabajo, ¿no? Ya no es un problema solo de domar, sino de físico. O sea, la morfología creo que influye e importa mucho en esto, ¿no? Bien. De sobra sabemos, y lo acaba de decir el presidente, que ha habido a lo largo de estos 40 años de muchos ejemplos de caballos anglo-árabes que han sido campeones de España, ¿no? Lo cual quiere decir mucho para esta disciplina. Voy a decir que el caballo anglo-árabe es muy polivalente. Lo mismo lo hemos creado y seleccionado para concurso completo de equitación, para carreras, para ride, para salto. Entonces, el paradigma que era, pues también es muy útil y lo cual se ha demostrado por muchos ejemplos. Voy a mencionar algunos de ellos que desde 1970 hasta la fecha han sido 44 campeonatos y ha habido muchos ejemplos de caballos anglo-árabes que han sido campeones. Golondrina en el 79, Mandanga 84 y 86, Juncia en el 90, Mississippi en el 96, Poseidón 2002, Bambi 2004, Nubarrón 2006, Los Tocán 2007-2008, Cocodrilo 2009, Napoleón 2011 y Mandarino en 2015. Bien. Hemos hablado de cómo debe ser el caballo de vaquera y de cómo es su doma. Ahora queremos perpetuarlo en el tiempo. Esa jaca guapa, bonita, domada, que todos quisiéramos tener en nuestra ganadería es la que nos debe de servir en nuestro modelo de cría. Es decir, a través de la selección y de la puesta en competición podremos fijar esos caracteres para poder obtener los productos deseados sin que estos vengan por la casualidad, como se hacen otras disciplinas que acabo de mencionar, como el concurso completo, el RAID. Son a través de la selección, como decía también Antonio Rodríguez La Borgolla, es a través de la selección y de la puesta en competición podemos determinar qué sementales van a ser los apropiados. Y esto unido a unas yeguas, a unas reproductoras que hayan sido también debidamente seleccionadas en la disciplina, en la doma vaquera, que hayan participado, que hayan competido, que estén domadas, a través de estos dos binomios, pues cruzamos y es la manera de que podremos fijar los caracteres. Esos caracteres que mañana podremos decir que en nuestra ganadería cuando venga un aficionado o el mercado lo demande, te podrá buscar diciendo quiero un potro para vaquera y podamos decir ahí está el potro, esto lo tengo. Y además, importa también mucho que podamos decirle a nuestros clientes y que ellos además se acostumbren a ello que vengan buscando ese potro ya no sólo porque es de esta ganadería y es conocida o de aquella otra, sino porque van buscando de quién es el padre, quién es la madre, ya conocen sus orígenes y esto da lugar a que se reconozca y se ponga en valor todo ese esfuerzo de la cría y de la selección. Yo digo lo mismo que decía António Rodríguez de la Borbolla a través de los ciclos que está haciendo con mucho acierto para concurso de Doma Vaquera que la raza angloárabe lo hacemos para concurso completo es la manera de seleccionar e ir llevando a la competición a todos nuestros potros que el día de mañana podrán ser los futuros sementales. Estos sementales que a su vez cruzados con las yeguas que previamente habremos también cotejado, contrastado, etcétera, pues nos podrán dar los productos que queremos y que deseamos todos tener. Bien, pues ese es un poco el mensaje que quería hacer los productos. Solo me gustaría porque como conocemos todos a Antonio Campos Peña siempre es posible que tengan algo que contarnos, ¿no? O sea, cómo, que están ustedes metidos ahora mismo en un proyecto importante de un... este proyecto que están ustedes haciendo precisamente de caballos jóvenes también con Toma Vaquera, ¿no? Y ¿qué tiempo de duración puede tener ese proyecto, esa puesta en marcha? ¿Es muy largo el tiempo o va a ser...? La verdad es que es bastante largo. Creo que en el caso del concurso completo llevamos más de 10 años y se podría cortar, no cabe duda, pero también con las pocas ayudas y recursos que se tienen, pues lógicamente es muy difícil, ¿no? La asociación, pues, pues, no tiene ánimo de lucro y, claro, pues, es costoso desarrollar estos proyectos. Antes decía Antonio que sí, que en el pasado hubo subvenciones y de hecho fue así y ayudó mucho, pero ya se han cortado por falta de presupuesto y cada vez hay menos y es que ya casi no hay nada, ¿no? Entonces, pero bueno, no quiere decir que por eso nosotros vamos a quejar. Es un problema de dinero, evidentemente. Evidentemente, sí.